Entre 400 y 500 personas, según fuentes policiales, han participado esta tarde en la concentración pacífica que ha tenido lugar desde las 6 en la Plaza de los Reyes bajo el lema Por la Paz y contra el genocidio en Gaza. Ha sido convocada por la Plataforma Ciudadana de Ceuta. Los convocantes han leído un manifiesto y han dejado claro que no buscan la confrontación entre pueblos, sino la fraternidad. Buenas noches, noticias en la televisión pública. Este martes se ha desplazado hasta la ciudad autónoma el presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla, Enrique Alcoba Ruiz, acompañado de algunos miembros del Comité Ejecutivo. El motivo es unificar actuaciones con su homóloga Ceutí. Alcoba Ruiz se ha reunido además con el delegado del Gobierno y el presidente de la ciudad de Encuentros, en los que se ha hecho mucho hincapié en los efectos negativos de la modificación en las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social. Y bueno, lo que queremos es visualizar un poco la unión que tenemos todos los empresarios en los problemas que nos están llevando a cabo. El principal ahora mismo que tenemos es la bonificación del 50%. Pero tenemos la frontera, la aduana comercial, el régimen de viajeros. Lo que queremos es ir juntos un poquito de la mano de nuestra Asamblea de Ciudad de Melilla y los empresarios detrás apoyando para decidir y luchar en Madrid que todas estas cosas se mejoren. Los trabajadores del Centro de Educación Infantil, el Correnetín, han comenzado hoy los paros parciales en protesta por los retrasos que están sufriendo en el abono de sus nóminas. La empresa Kidsco, que gestiona el centro, lleva varios meses pagando tarde y mal. Por poner un ejemplo, aún no han cobrado en su integridad la nómina de septiembre. La mayoría de mis compañeras tienen sus hijos, tienen sus hipotecas, tienen sus gastos de su casa y al fin y al cabo esto es una situación insostenible para vivir. Al final es que no pueden vivir. Por la paz y contra el genocidio en Gaza, este ha sido el lema de la concentración que se ha celebrado esta tarde en la Plaza de los Reyes y que han secundado varios cientos de personas. Palestina vencerá, Israel asesina, Europa patrocina. Ceuta unida con el pueblo palestino. Ceuta unida con el pueblo palestino. Estos han sido algunos de los lemas que se han escuchado este martes en la Plaza de los Reyes, donde la bandera de Palestina se ha convertido en protagonista durante la concentración que bajo el lema Ceuta unida por Palestina ha condenado los ataques a este pueblo. Hoy nos congregamos aquí movidos por sentimientos que residen en el corazón de cada uno de nosotros. Sentimientos de profunda preocupación, de impotencia, de dolor y solidaridad hacia nuestros hermanos y hermanas del heroico pueblo palestino. ¡Viva Palestina! ¡Viva Palestina! ¡Viva! Entre 400 y 500 personas han conformado esta concentración pacífica en la que no han faltado los niños y que ha terminado con la lectura de un manifiesto en el que se ha apoyado la unión de los pueblos. No estamos aquí para generar confrontación entre comunidades. Al contrario, lo que buscamos y perseguimos es precisamente la fraternidad entre los pueblos, el amor entre los seres humanos con independencia de su cultura, credo, procedencia o cualquier otra condición. En el mismo se ha criticado la actitud de Europa y Estados Unidos. Queremos condenar la inacción, el doble rasero y la complicidad de los gobiernos occidentales que, contradiciendo el derecho internacional, públicamente justifican las acciones genocidas contra la población de Gaza. También se han pedido soluciones al conflicto entre Israel y Palestina, así como el reconocimiento del Estado de Palestina. Este sistema de colonialismo sistemático, a día de hoy, hace imposible la creación de un Estado palestino libre y autónomo, con su capital en Jerusalén, que es la alternativa legalmente reconocida a nivel internacional, como la solución a este conflicto, el más largo, injusto y vergonzoso del mundo moderno. Todo ello bajo un amplio dispositivo policial que, desde antes de la convocatoria, ya se desplegaba en el centro de la ciudad, conformado por agentes tanto de la Policía Nacional como de la local. La protesta, en la que no ha faltado además una performance, ha finalizado con un rezo por Palestina y numerosas muestras de apoyo al grito de ¡Paremos el genocidio del pueblo palestino! ¡Justicia, justicia, 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 justicia! ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Palestina Libre! El Gobierno de la Ciudad continúa trabajando en la confección de los presupuestos. En estos momentos las consejerías y las sociedades municipales están formulando sus distintas propuestas al documento. Además la titular de Hacienda ya está en contacto con los grupos políticos de la Asamblea en busca del consenso. En esta fase prácticamente todas las consejerías ya en eso su propuesta inicial, que también se va estudiando en base a las disponibilidades presupuestarias de cara al ejercicio 2024. También estamos en fase que las diferentes sociedades municipales también están elaborando su propuesta de ingresos y gastos, puesto que también tienen que ser aprobadas todas ellas en los diferentes consejos de administración en su momento. Y sí, el Gobierno obviamente ya se está, a través sobre todo tiene delegado la consejera que lleva las competencias de aprobación del presupuesto, pues está llevando ya a encuentros y negociaciones con los diferentes grupos para conocer también cuáles son las demandas que nos trasladan al objeto de poder conseguir el máximo consenso posible y sacar adelante unos presupuestos, siempre hemos dicho, para una ciudad como Ceuta son fundamentales, que contemos con unos presupuestos aprobados que garanticen la seguridad y la estabilidad de la ciudad. Por cierto, que el Consejo de Gobierno ha aprobado el adelanto de las actuaciones en el cementerio musulmán para que se realicen en su totalidad durante el presente ejercicio. Para ello, se ha anulado el acuerdo aprobado la pasada semana por el que se aprobaba el presupuesto de las obras plurianualmente para este y el próximo año. La inversión es de 1.650.000 euros. Y el presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla, Enrique Alcoba Ruiz, ha visitado Ceuta con el objetivo de unificar actuaciones con su homóloga ceutí. También se ha reunido con el presidente de la ciudad y con el delegado del Gobierno, donde ha estado muy presente las negativas consecuencias de la modificación en el sistema de bonificaciones, en las cuotas a la seguridad social. Durante la visita del presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla, este ha sido recibido por el delegado del Gobierno, reunión en la que han estado presentes además la Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios Local. Una hora después, han mantenido una reunión con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas. Me encuentro muy agradable porque vienen a vernos y se lo agradecemos los empresarios de Melilla y además vienen acompañados por los empresarios de Ceuta. Para nosotros es algo muy importante porque si en algún sitio se requiere un espíritu emprendedor de categoría, ejemplar y admirable, como el que tienen los empresarios de Ceuta y Melilla, es en nuestras dos ciudades. Así es que nosotros humildemente lo que venimos una vez más es a darles las gracias porque sigan apostando por Ceuta y Melilla, que es tanto por apostar por la supervivencia de nuestras dos ciudades, por la generación de riqueza, por la creación de empleo y decirles también que los necesitamos muchísimo. Los necesitamos, necesitamos de su orientación, necesitamos de su espíritu y que sigan dando ese ejemplo de, no maldecir la oscuridad, sino buscar una luz en el túnel para encontrar la salida. En estas reuniones se pretende visibilizar la unidad del sector empresarial de Ceuta y Melilla, así como trasladar a las autoridades las preocupaciones compartidas de los empresarios de ambas ciudades, con especial incidencia en la problemática derivada de la modificación de las bonificaciones a la seguridad social. Venimos invitados, lógicamente, por la Cámara de Comercio y la Conferencia de Empresarios, una visita que luego ellos también van a hacer allí en Melilla, y bueno, lo que queremos es visualizar un poco la unión que tenemos todos los empresarios en los problemas que nos están llevando a cabo, el principal ahora mismo que tenemos es la bonificación del 50%, pero tenemos la frontera, la aduana comercial, el régimen de viajeros, lo que queremos y juntos un poquito de la mano de nuestra asamblea de Ceuta y de Melilla y los empresarios detrás apoyando para decidir y luchar en Madrid que todas estas cosas se mejoren. UGT y CESIF acusan al presidente de la ciudad de perjudicar no solo a los mayores, sino también a las viudas y a los huérfanos de los empleados públicos. Se refieren al hecho de que se ha dejado de abonar no solo la aportación a los planes de pensiones, sino también a partir de ahora la indemnización a los empleados que fallecen en activo. UGT y CESIF han hecho público su profundo malestar con el gobierno local por el perjuicio que a su juicio está ocasionando a sus propios empleados públicos y de forma muy especial a los más mayores, ya que de forma unilateral y sin argumento alguno, ha decidido dejar de abonar desde hace tres años la aportación a los planes de pensiones, pese a encontrarse la partida dotada presupuestariamente, con lo que la deuda con la plantilla alcanza, según estos sindicatos, los 750.000 euros y los trabajadores que se han jubilado han dejado de percibir lo que les correspondía. Ambas centrales sindicales afirman que han ofrecido alternativas razonables para solventar los impedimentos legales que hay para su cobro, pero afirman que existe una absoluta falta de voluntad política para solucionar este asunto, a diferencia de otros lugares, como diversos ayuntamientos de Andalucía o incluso la propia comunidad autónoma, donde ya se está abonando con total normalidad. Así las cosas, UGT y CESIF afirman que el gobierno local ahora ha dejado de abonar la cantidad que se paga por indemnización a los empleados que fallecen en activo, por lo que lo acusan no solo de perjudicar a los mayores, sino también a las viudas y los huérfanos, lo que califican de absolutamente impresentable. Y por último acusan al presidente Vivas de que, pese a sus intentos, este no tiene tiempo para recibirlos. Este martes se ha celebrado la reunión constitutiva de la Comisión de Estudio para el análisis de la forma de gestión más sostenible y eficiente del servicio de limpieza pública viaria. Presidida por el consejero de Fomento, la reunión ha contado con representantes del PSOE y del MDIC. Vox y Ceuta ya han excusado su presencia. Las conclusiones se recogerán en una memoria que contemplará también las actuaciones realizadas para analizar y mejorar la gestión de un servicio clave para la ciudadanía. Y el gobierno ha mostrado su apoyo a los trabajadores del servicio de autobuses en el ámbito de la seguridad. Su portavoz ha expresado la preocupación del Ejecutivo por los últimos incidentes y ha anunciado que esta cuestión será llevada a la próxima Junta de Seguridad. Esta es una cuestión que ha sido planteada directamente a Gevicesa, en caso de la figura de su gerente, el cual me la trasladó. Nosotros así le hemos hecho al área de gobernación para que se tenga en cuenta esta problemática en la próxima Junta que se celebre de seguridad, sobre todo, como ha dicho, buscar las máximas garantías de que finalmente los trabajadores del servicio de autobuses puedan prestar su servicio con total normalidad. Es una cuestión que preocupa, ya no solamente en este aspecto, sino también en el resto de circunstancias que afectan a la seguridad. Y esperemos que, primero, que no se produzcan estos actos y en la medida posible poder prevenirlos, ya sea con presencia policial o cualquier otro tipo de mecanismo. Con el objetivo de conocer las preferencias de los usuarios del servicio de autobuses urbanos, el gobierno ha iniciado una encuesta a través de la página web de Angevicesa para saber qué tonalidad del color corporativo de la empresa, el azul, tiene más aceptación. Los trabajadores del centro infantil El Cornetín han comenzado este martes una huelga parcial con paros puntuales. Protestan por los impagos de sus nóminas que están sufriendo en los últimos meses. Aún no han cobrado íntegramente la de septiembre. Martes 17 de octubre y los trabajadores del Cornetín aún no han cobrado completa la nómina de septiembre. Es un poco insostenible. Además, esta situación se extiende desde el mes de junio y, según se les ha informado por parte de la empresa, se alargará al menos cuatro meses más. La empresa nos da una estimación que vamos a seguir así hasta febrero de 2024. Por este motivo, los empleados de la guardería están realizando paros parciales y han anunciado que secundarán la huelga que se ha convocado a nivel nacional. No lo descartamos. Sobre el derecho a huelga, además, han denunciado que se les están poniendo trabas y que los servicios mínimos son abusivos. Si tenemos seis tutoras y los servicios mínimos han convocado a cinco tutoras para trabajar, nos están prohibiendo el derecho a huelga. No es de recibo que tengamos que venir cinco compañeras a trabajar y no podamos hacer la huelga, que al final solamente la huelga la hago yo y la limpiadora. Un ejemplo es el del cocinero y delegado sindical, a quien se le está obligando a realizar su trabajo con días de anterioridad, para que los paros no afecten al funcionamiento de la guardería, tal y como él mismo ha denunciado. O sea, la comida de hoy me la han obligado a hacer ayer y hoy cuando entro a trabajar a las doce y media seguramente me obligarán a hacer la comida de mañana. La escuela nunca me ha dejado hacerlo a mí, lo he planteado varias veces y nunca me ha dejado hacerlo, hasta precisamente ayer, que es cuando empezamos la huelga. Esta situación afecta a un total de 17 personas en Ceuta y más de 700 en toda España. Según han señalado, ya la han llevado a la inspección de trabajo, aunque esta, en nuestra ciudad, aún no ha realizado ningún estudio. Desde el Ministerio de Defensa, contratante de Quizco, tampoco se han puesto en contacto con los trabajadores. El secretario general de Comisiones Obreras se ha reunido con el director territorial del IMSERSO, al que ha pedido su mediación para que las trabajadoras de los servicios complementarios del Centro Social de Mayores perciban el plus de residencia. Ambas partes han acordado conocer el procedimiento que se sigue en el Centro Social de Mayores de Melilla, con la idea de extrapolar la fórmula de abono a Ceuta. Por otra parte, la Unión Provincial de Comisiones en Ceuta ha pedido a la Confederación Sindical que introduzca en la negociación colectiva el plus de residencia para todos los convenios estatales. Y el Consejo de Gobierno ha aprobado también un nuevo encargo a TRAXA durante los próximos 22 meses. El mantenimiento de jardines y parques por un montante de casi 4 millones de euros. El servicio será prácticamente el mismo, aunque la plantilla en esta ocasión se verá reducida a la mitad, debido a que las labores solo serán de mantenimiento. El encargo que hiciste en la legislatura venía un poco orientado como un plan de choque en el servicio de todo lo que es la jardinería, parques y demás. Ese plan de choque se ejecutó de manera, como he dicho, con este encargo, que no se tuvo una duración de seis o ocho meses aproximadamente. Y lo que se ha decidido desde el área, ahora con la nueva legislatura, es hacerlo pero lograrlo más en el tiempo. Es decir, ahora sí, efectivamente, gracias a ese encargo anterior, está muy bien identificada cuáles son las diferentes zonas de actuación, que requieren sobre todo una labor más que de plan de choque, de mantenimiento de manera continua. Y en coordinación, obviamente, con el servicio actual de la ciudad, de parques y jardines, pues se decide llevar a cabo este encargo para poder tener un mantenimiento que consideramos pues idóneo para toda la jardinería, parques que tenemos en toda la ciudad. El Grupo de Artillería Antiaérea del Regimiento de Artillería Mixto Nº 30 ha realizado durante la mañana un ejercicio en colaboración con el Ejército del Aire y del Espacio. Han participado aviones C-101 avioyet de la Academia General del Aire y no se han realizado acciones de fuego. Se ha tratado exclusivamente de un ejercicio de seguimiento de aeronaves. El Boletín Oficial del Estado ha publicado las resoluciones que regulan el ingreso en distintos centros docentes militares de formación para adquirir la condición de reservista voluntario de las Fuerzas Armadas. Los aspirantes pueden adoptar a 300 plazas repartidas entre el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, además de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas. El plazo de solicitud de cita para participar en el proceso estará abierto hasta el próximo 7 de noviembre. Y esta mañana se ha presentado en el Centro Cultural Estación de Ferrocarril el proyecto europeo evaluando campañas contra el odio, liderado por la Universidad de Murcia. El objetivo es el de fomentar la interculturalidad en la ciudad a través del arte y la fotografía. El proyecto europeo evaluando campañas contra el odio llega a Ceuta y busca jóvenes comprometidos para fomentar la inclusión social en la ciudad. Proyectos que calan en la sociedad y que hacen que Ceuta siga siendo un referente en la convivencia entre culturas. El objetivo del proyecto es combatir los discursos del odio y fomentar la interculturalidad a través de la creación artística. La intervención social desde el rigor académico de esas campañas que queremos lanzar para sensibilizar en cuanto a la convivencia, al bienestar, hacer sociedades de cohesión reales, que realmente disfrutemos de la diferencia y nos hagan crecer en armonía. Concretamente se evaluarán estas campañas con acciones distribuidas geográficamente de manera estratégica y Ceuta no podía faltar en este proyecto por su particular idiosincrasia, donde el trabajo se basará en 12 encuentros que involucrarán a las cuatro comunidades religiosas. Intentar combatir esos discursos de odio, ese imaginario negativo para crear una sociedad más inclusiva. ¿En Ceuta cómo? Pues a través del videoarte, a través de la fotografía, a través de la creación artística. Y para ello los cinco jóvenes seleccionados recibirán una formación específica con el fotoperiodista Pablo Parra y una remuneración de 500 euros. Para inscribirse y formar parte de este grupo de trabajo, los jóvenes de entre 18 y 30 años tan solo deberán rellenar un formulario en el que se incluye su motivación para formar parte de él. Los resultados finales se presentarán en un evento especial en el Parlamento Europeo en Bruselas, al que asistirá uno de los componentes del grupo. Y el psicólogo Antonio Ortuño ha abordado este martes en Ceuta el concepto de familias inteligentes. Lo ha hecho a través de sendas charlas y también, en su paso esta mañana, por la televisión pública. En ellas refleja las habilidades y herramientas que en su consulta ofrece a los padres para la resolución de los conflictos familiares. El concepto de familias inteligentes se centra en ofrecer a los padres habilidades y herramientas educativas para mejorar la convivencia familiar. Entonces, una familia inteligente es cómo aprovecha esos conflictos cotidianos. Pues eso, mi hijo quiere tomarse las croquetas y yo quiero que se termine las lentejas. Mi hijo quiere salir a la calle y yo quiero que estudie. Pues todos esos conflictos que están en todas las familias, pues cómo los gestionamos. En el caso de los padres de Ceuta, a la pregunta de si prefieren niños obedientes o responsables, gana la segunda opción. Yo creo que el problema que tiene la actualidad de los padres y las madres es que se le da demasiada información, pero no se le dice cómo hay que hacer las cosas. Uno baja en la tierra, ¿no? Y entonces él dice que hay que comunicarse con sus hijos, que hay que fomentar su autoestima, que hay que poner límites, pero no le dicen cómo. Entonces, yo voy al cómo. Y sobre cuestiones tan delicadas como el de marcar el horario de llegada o el de la paga, hay dos conceptos que resultan clave. La amabilidad y la coherencia a la hora de plantear estos asuntos, casi siempre a través de la negociación. En ese sentido, pues se trata de que cuando decías el tema de los horarios, pues bueno, pues se trata de que llega un momento que tú dices que no, porque no tiene tu hijo recursos para salir, pero llega un momento que tiene recursos, claro, y no lo mismo en la zona rural, en el pueblo, que depende de muchas variables, pero el caso es que si tu hijo te empieza a provocar, es una señal que en vez de pensar que vas a ser un psicópata o que me va a amargar la asistencia, lo que tienes que pensar es, hombre, pues esto que he dicho que no, pues a lo mejor lo quiere negociar. Entonces yo lo que digo a los padres es, ¿cuándo es el momento adecuado? Cuando te empieza a provocar. La convocatoria de ayudas a estudios universitarios de la ciudad serán publicadas en el boletín oficial el próximo viernes. El Consejo de Gobierno ha aprobado un presupuesto de 500.000 euros para este fin. El objetivo de estas becas es colaborar con los gastos relativos al estudio en las familias más desfavorecidas. Y la Biblioteca Publica Adolfo Suárez ha acogido esta tarde la inauguración de la XXVI edición de las Jornadas de Historia, centradas en la dictadura de Primo de Rivera en Ceuta y el norte de África. Este año se cumple el centenario del golpe de Estado que puso fin a la restauración y en el Instituto de Estudios Ceutíes, en colaboración con la ciudad, buscan profundizar en el estudio de este periodo histórico, especialmente en las consecuencias que tuvo para Ceuta y el protectorado español en Marruecos. Esta primera jornada se ha centrado en la modernización autoritaria de la mano de José Antonio Alarcón y Ceuta en los felices años 20 con José Antonio Pleguezuelos. Hubo un periodo, como en todo el mundo, que hubo una expansión económica muy importante y eso se notó aquí en la ciudad también. Y eso acompañada por el tema del protectorado, porque Ceuta era puerta del protectorado español, de la cantidad de obras que se hace aquí, mucha llegada de inmigrantes y, en definitiva, una ciudad alegre, festiva, con sus problemas, porque había muchos problemas, claro. Ha llegado tanta gente porque había problemas, sobre todo urbanísticos, no se podía atender a todo el mundo, el tema de la vivienda. Ese problema de que hablamos hoy día de que la vivienda es muy cara, eso ya existía en Ceuta hace 100 años. También una crisis que hubo a raíz de que haya acabado la guerra del Riz, en el año 27, ya se notó en los cuarteles, ya disminuyeron mucho las tropas. Incluso se notó en que se cerró algún que otro regimiento, como el del Serrallo, que eso dolió mucho a la ciudad, sobre todo a los comerciantes y demás, porque ten en cuenta que los servicios que había en la ciudad estaban al puerto, a los militares y también a la propia ciudad. Toneladas de solidaridad han llegado durante este pasado puente festivo desde Ceuta hasta Marruecos. Ha sido gracias a Enfermeros Sin Fronteras, a la Asociación de Vecinos de Loma Colmenar y al Sindicato Médico. Durante estos días han conseguido llegar a los damnificados por el seísmo para hacerles entrega directa del material recaudado. Enfermos Sin Fronteras, con la colaboración de la Asociación de Vecinos de las 317 VPO de Loma Colmenar y el Sindicato Médico, han organizado durante este pasado puente festivo una caravana muy especial. De esta forma han llegado hasta la población marroquí afectada por el terremoto de principios de septiembre y les han hecho entrega de todo el material donado por los ceutíes. Hemos estado tristes y alegres a la vez, porque es triste la situación en la que te encuentras porque nosotros hemos ido a sitios un poquito difíciles hacia eso y la verdad que la alegría de esos niños y esas personas al ver esa ayuda llegar de primera mano que por eso nos sentimos todos los compañeros muy satisfechos por el trabajo hecho porque la ayuda ha llegado de primera mano. Entonces, pues la verdad que estamos muy contentos en ese aspecto. La verdad que fue un gran trabajo por parte de todos los compañeros, tanto las asociaciones como los voluntarios. Satisfacción. Al ver que ha llegado la ayuda a tantas familias, esperábamos que hubiese llegado a más, pero tenemos la ilusión de que haya una segunda partida. ¿Material hay para una segunda partida? Para una segunda y una tercera incluso, ¿eh? Han logrado repartir mantas, sacos de dormir, ropa para niños, mujeres y hombres, calzado, pañales, medicinas y hasta ropa para los operarios que están allí trabajando. En estos momentos han efectuado un parón en la recogida de material a la espera de clasificar lo que ya tienen, pero la campaña va a continuar porque en Marruecos aún queda mucho para que la vida de los afectados vuelva a ser la de antes. La verdad que todavía están mal, están mal todavía porque viven en campañas, viven al lado de las casas que se le han caído y al lado tienen las campañas montadas, como han visto mis compañeros. Muy mal, muy mal, muy triste, la verdad. La Unión África-Ceutí debuta este martes en la Copa del Rey, en la tercera eliminatoria y a partido único en la pista del Alcalá, equipo sevillano de segunda B. Los ceutíes son favoritos para pasar y medirse en la siguiente ronda un rival de primera. De momento, mediada la primera parte, el partido está con empate a uno. Ismael ha adelantado al Ceutí, pero el Alcalá ha conseguido igualar. Los de Antonio Fernández han llegado a este partido con una moral a tope tras su victoria del pasado sábado ante el Sala 10 Zaragoza, que les ha dado el liderato de segunda división. El portero unionista Rafa López lo celebró por partida doble, ya que ese día cumplía 26 años. Yo creo que no hay mejor celebración que esta, conseguir los tres puntos aquí en nuestra casa, el día de mi cumpleaños también, y ahora a celebrarlo por partida doble. El Ceutí, que sigue invicto con tres victorias y un empate en cuatro jornadas, fue capaz de doblegar al Sala 10 Zaragoza, que había ganado sus tres partidos y al que le arrebató el liderato. Creo que es de los rivales más exigentes de la liga, y no el que más. Ahora mismo también venía a hacer tres victorias en tres partidos, y nosotros veníamos de un empate que nos subió a poco, y sabíamos que nos teníamos que hacer fuerte en casa, y sabíamos que nos enfrentábamos a gente muy competitiva, gente que tiene un arma muy peligrosa, y que se ha visto hoy, la estrategia la dominan perfectamente, pero bueno, no hemos sabido reponer, y creo que es importante que hemos sabido sufrir. El Ceutí demostró ante el potente conjunto Maño capacidad de reacción cada vez que su rival lo golpeaba. Nos puede servir como punto de inflexión a la hora de saber sufrir, de saber encajar los golpes, porque como tú dices, nos hemos repuesto muy rápido a cada gol, y luego encima, ya en el tramo final del partido, sobre todo, hemos sabido sufrir y sacar los tres puntos que psicológicamente nos vienen de lujo. Rafa López se muestra ilusionado de cara al objetivo del Ceutí de luchar por el ascenso a primera división. La temporada es ilusionante, de momento lo estamos demostrando, estamos demostrando que podemos competir por el primer puesto, por los puestos de arriba, y es lo que vamos a hacer, vamos a ir todos los partidos a ganar, todos los partidos, porque tenemos la plantilla para ello, y agradecido a la gente, y ojalá que siga y siga enganchándose la gente, porque aquí en casa, pues nos hará mucho más fuerte de lo que ya somos. El portero del Ceutí, que fue pretendido por otros equipos, como el Mengíbar, con el que consiguió el ascenso a segunda, cree que acertó al fichar por el cuadro blanquinegro. Individualmente, a la hora de cambiar de equipo, de ir a otro equipo, mi objetivo siempre es que el equipo al que vaya luche por las metas más altas posibles, y bueno, tenía la opción de venir aquí, que ya sabía que se iba a hacer un equipo para competir por lo más alto, y bueno, no podía decir que no, porque al final es lo que estamos haciendo, y es lo que la plantilla está para eso. La carrera de Sierra Bullones se disputa este domingo, con el aliciente de que es la prueba final de la Copa de España, lo que asegura la participación de los mejores especialistas a nivel nacional. Con esta edición, la ciudad apuesta de nuevo por la combinación turismo y deporte. La octava edición de la carrera Sierra Bullones ha sido presentada. Se celebrará el domingo 22 de octubre y contará con la participación de unos 850 deportistas, de ellos 160 de fuera de Ceuta. Nada decir que en lo que va en el último año, son más de 30 los eventos deportivos que se han apoyado desde turismo, con casi 3.500 participantes y mucho más acompañantes. Está organizada por el Club de Montaña Angera con el apoyo de Turismo y la Cámara de Comercio, y es la prueba final de la Copa de España. Gracias al ímpetu, a la fuerza y al bienhacer que ha tenido el Club Angera, hemos logrado de ser una prueba más local, a convertirse en una prueba de Andalucía, a finalmente en este año poder anunciar que es la final de Copa de España. Eso es un hito indiscutible, ¿no?, para cualquier territorio y para Ceuta más aún. Está confirmada la participación de los tres primeros clasificados de la Copa de España en una competición que otorgará 20 puntos más al ganador. La prueba absoluta correspondiente a la Copa de España tendrá una distancia de 32 kilómetros. La presente edición de la Sierra Bullones tendrá una destacada novedad. Vamos a organizar la salida por cajones, de forma que va a haber un cajón principal, cajón número uno, que va a acoger a los corredores de la modalidad absoluta de Copa de España. Un cajón número dos, que va a acoger a los corredores locales, bueno, los corredores de la carrera de 32 kilómetros, y un cajón tres, que va a acoger a los corredores de 16 kilómetros. Estos tres cajones, el uno, el dos y el tres, salen a las nueve de la mañana. Cruz Roja, SOS Cardiosport, Protección Civil, Guardia Civil y Policía Local darán cobertura en materia de seguridad a la prueba, que contará con cuatro habituallamientos en los que se dispensarán a los corredores, entre otros, 2.000 litros de agua y 700 litros de bebida isotónica. Y este fin de semana arrancan cuatro nuevas competiciones deportivas organizadas por la Real Federación de Fútbol de Ceuta, en regional y juvenil en fútbol, y en tercera división y juvenil en futbol sala. Este fin de semana entran en acción cuatro nuevas competiciones organizadas por la Real Federación de Fútbol de Ceuta. En fútbol, la regional preferente, con ocho equipos, y la liga juvenil con once. También se pone en marcha en futbol sala la tercera división nacional y la de categoría juvenil, ambos con nueve equipos participantes. La regional preferente arrancará con la Copa Federación el domingo 22 de octubre con ocho conjuntos, divididos en dos grupos de cuatro que lucharán por este primer título. En fútbol juvenil, once equipos toman parte en la liga. El campeonato se desarrollará mediante competición regular a dos vueltas, un total de 22 jornadas, resultando campeón el primer clasificado. Por otro lado, el grupo 22 de Ceuta, de tercera nacional de fútbol sala, contará con nueve conjuntos y se desarrollará igualmente bajo el formato de liga regular a dos vueltas. El primer clasificado será el campeón de liga. El Dos Mares Mendizábal, con componentes del centro penitenciario de Ceuta, no tendrá derecho a disputar la eliminatoria de ascenso en caso de quedar campeón. Su lugar lo ocuparía el segundo clasificado de la liga. Y un total de nueve escuadras competirán en la liga juvenil de fútbol sala, que también se disputará a dos vueltas y en la que el primer clasificado se proclamará campeón. El Buñol verdugo del Ceuta, 6 de junio, en la ronda previa de la Copa del Rey, se va a medir a la Real Sociedad de San Sebastián en la primera eliminatoria del torneo del CAO, a partido único en el campo del equipo valenciano. Así lo ha deparado el sorteo celebrado este martes en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en Madrid. El gol para el conjunto valenciano se repite un poco la historia. Y los equipos de la Fundación Baloncesto Ceuta, cadete infantil masculino, han debutado en la temporada de la Liga de la Federación Andaluza, a la que al final del mes se van a sumar los conjuntos femeninos de las mismas categorías. Una competición que permite a nuestros jugadores competir contra equipos de nivel y prepararse así de cara al Campeonato de España de selecciones autonómicas, que va a tener lugar del 2 al 7 de enero. Conocemos ya la previsión del tiempo para los próximos días. El riesgo de precipitaciones aumenta para mañana sin cambios en las temperaturas y con un poniente que arrecierá conforme avance el día. Empeora la situación para el jueves, jornada muy luvosa en la que la lluvia podría hacer acto de presencia a última hora de la tarde. Está previsto que el viento sople con intensidad de componente suroeste. Lo que no cambian son las temperaturas. Pues hasta aquí lo que ha sido Noticia Vienceuta. Mañana volvemos con más información. Pase buena noche. Adiós. Moraroak. Moraroink. Moraroak. Gracias por ver el video.